Una llamada, pa' decir de que te traño, yo no sé a quién engaño Si mi almohada sabe que toda la noche yo te necesito, me tienes loquito a mí No me dejes solo, baby, tú vales más que el oro Llego todo por ti, lo que sea por ti, leí con como dice el coro Solito, solito, no tengo a nadie, estoy solo Solito, solito, no tengo a nadie, estoy solo Desde que te fuiste, esta casa se siente sola No quiero estar sin ti, ya ni quiero escribir Nadie me saca una sonrisa, ni la dejo media de brisa Fuerte no me dejes lonely, estoy esperando mi avisa Sigo aguantando dolor, porque no hay tanto a mí I won't give up on you and you won't give up on me Na, 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 na Solito, solito, no tengo a nadie, estoy solo Dale suave, nena, no quiero seguirle esta novela Vamos a vernos pa' comernos, vamos a hacerlo Como aquella noche buena y yo te daba, daba Y al oído tú a mí me gritaba Eso te gustaba y te encantaba Y en la cama te enamoraba, nena Digo aguantando dolor Y que no estás junto a mí I won't give up on you and you won't give up on me Na, 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 na Whatever you do, I'm asking you don't leave me Solito, solito No tengo a nadie Estoy solo Solito Solito No tengo a nadie Estoy solo Ella noche yo no pude evitar Salir a tragos si me puse mal Yo no sabía que se me iba a pasar Yo quería hablarte, ponerte a mi parte Tú sabes que me gustas, baby A mi corazón le faltas, baby A mi corazón le faltas, baby You're the one that I've been feeling lately And my heart beats you like crazy Hoy sigo aguantando dolor Porque no estás junto a mí I won't give up on me And I won't give up on you and you won't give up on me No, 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 no No, no, no ,no, no, 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 no Whatever you do, I'm asking you don't leave me Solito, solito, no tengo a nadie, estoy solo Solito, solito, no tengo a nadie, estoy solo Solito, solito, no tengo a nadie